Tumaco, nuestra pasión. Cada día es más evidente que el manejo de una sola lengua no es suficiente en un mundo interconectado. La capacidad de ser bilingüe o multibilingüe es cada vez más necesaria para el estudio, el trabajo y la convivencia. Por tal motivo, la administración municipal, a través de la Secretaría de Educación y el Comité Municipal de Bilihuismo, capacitan a 250 docentes de la zona urbana como también a la zona rural que se han inscrito a este curso básico de inglés. Esta capacitación que ha tenido un gran éxito en los docentes, que tienen toda la disposición de aprender para multiplicar sus enseñanzas a los alumnos de primaria y preescolar, es vital que nuestros niños desde temprana edad tengan conocimiento básico de uno de los idiomas más importantes en el mundo, el inglés. Este taller se dicta en horarios contrarios al horario laboral, de lunes a viernes en la Institución Educativa General Santander y los sábados en la Institución Educativa Inmaculada Concepción. Implementar esta lengua extranjera en las aulas educativas del municipio permitirá que los estudiantes tengan una visión pluralista del mundo y entren en contacto con otras maneras de pensar y de expresar. De esta forma, estarán mejor preparados para las pruebas a ver, obteniendo un futuro con mejores oportunidades. Trabajamos con pasión en Asia de Tumaco, la más educada del Pacífico. María Emílsen Angulo Guevara, alcaldesa municipal. Tumaco, nuestra pasión.